Este lunes se han congregado en el Cementerio Civil de Madrid cientos de personas del mundo de la política, de la cultura, junto a los amigos, familiares y lectores, para despedir a la escritora Almudena Grandes. Al funeral han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo, como Yolanda Díaz, María Jesús Montero e Irene Montero. Tampoco han faltado personajes ilustres de la cultura española, como Pedro Almodóvar, Miguel Ríos y Joaquín Sabina. Saber un poco que estaba enferma, pues bueno, estábamos preparados para el golpe, pero la ausencia es durísima, se nota muchísimo, el peso de pensar que nunca más vamos a ir a su casa a comer sus croquetas. Con el corazón caliente por ver hoy lo que ya sabíamos, cuánta gente se siente hermana, familia, madre, hija de Almudena. Los lectores de La Madrileña, también devastados, han acudido al funeral portando libros de la periodista, para muchos un referente. Yo, la verdad para mí, es como un poco un referente en el compromiso que ha tenido en la memoria histórica. Emotiva despedida de Almudena Grandes, que fallecía el pasado sábado a los 61 años debido a un cáncer, y que deja una dilatada trayectoria de columnas y novelas. Y nunca volvieron a salir de las cuentas.